locura he pasado con un hita más un hita menos bueno aquí estamos hoy en casita todavía con ganas de coger a bici y media y reventar la bala bueno dos preguntillas más de hecho una de ellas la primera si tiene una de chabat en una canyon y tiene una rueda de 27 media atrás delante y quiere poner 26 26 atrás yo por mi parte no lo haría porque poner una rueda 26 hoy en día en una bicicleta de montaña es que hace antiguado y más después de todo rollo es más difícil conseguir piezas y cubiertas para esa rueda hoy en día ese tipo de 26 pulgadas la utiliza la gente que hace dir y ese tipo bueno es fácil mi respuesta y si busca esas medidas de un mal más rueda delante y menos atrás yo sería 27 9 27 9 qué significa que una bicicleta en amapá para enfocar a mala bajada no para hacer distancias largas de pedaleo puede ser una de enduro de 160 170 180 y una de descenso mi consejo de tener una página intensa que ahí habrá algo bueno y cuando todo pase esto vayase a su taller más cercano que pregúntale pues buena locura bueno la siguiente pregunta ha sido como empezar en este en el mundo de la eva y yo toda mi insegurencia es meterse mucho ahora mismo que tenemos un su tiempo libre meterse por internet de los que piro que hay y depende qué modalidad a él no lo mismo un tío que va a subir al campo y va a ser bajada con una persona que está todavía en la ciudad una persona electoral de la ciudad para mí una tontería tener su presión tercera y también depende en la montaña si tú eres detrás y nos va a llevar 7 70 adelante ni 160 tras llevar a 140 a 150 depende de la moral moralidad que debemos a las bicis aquí ahora mismo tengo tres marcas tengo y te cubis y pondrá que pondrá que no tiene la página oficial que se han metido de ellos pero estoy una página que siempre he mirado para mondrake mucha oferta muchos sitios muy buenos pues bueno vamos a pasar bueno este es mondrake pondrá que pondrá que te pensamos por una parte muy simple rígida lo que he dicho que 3 mil y pico y así queremos algo doble suspensión alta a tope no sé por dónde yo si me pillaría algo a tope sería la craft y que me encanta un buen visión ya estuve probando hace tiempo que lo habéis visto en los vídeos bueno para que que hay muchos 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 de los vídeos también depende que lo que te vuelvo a decir depende para que lo vaya a usar si quiere 29 si quiere 27 y medio si quiere 20 y 29 de 200 200 209 239 perdona 29 esta está muy bien yo la veo muy bien una bicicleta de btb la veo bastante muy bien ahora mismo no los quiero y bueno vamos a pincharle la página está en blanco vamos a pincharle la página está en blanco está bonita preciosa no no vale no me he buscado importante a mí ahora mismo lo que son horquillas horquillas suspensión trasera bueno 160 o 170 pero el motor vea muchas veces igual porque no es igual que sea motor boss como se quiere ser shimano como si quiere ser lo que quiera hacer no no tengo problemas con los motores viene 27 y medio por dos senta vale que más donde está aquí el motor sé que un boss de cuarta generación porque lo que montamos un drake pasamos a la decoy y te este pepino por el precio que vale yo de verdad no me lo pillo por qué porque se sabe de bien vale 170 está muy bien pero el problema es la batería que de 540 vatios y para mí una ebike de ese tipo de batería antiguada no no me tira motor shimano me parece que es un 8000 de shimano en los motores bueno está bastante bien potente bueno y nos vamos a cubir la cubir la marca alemana eléctrica esto es casarro tras casarro tras casarro la vecina de paseo de ciudad que esto es lo que tenía que llevar mucha gente por la ciudad ni siquiera ya bueno de bicicleta de ciudad esos 400 vatios 500 una btb normal eléctrica de la que te costaría barata barata después tenemos por aquí otra está guapísimo guapísima la cuba de este color bueno ya pasamos a más serio hay que pasar ya la categoría más más gorda esta serie de la cubica me gustaba para traer rutas largas esa es bonita muy bonita cubis tiene el precio mejorado pero eso es el gana vuestro taller probar bicicleta es lo que tiene que hacer probarla porque como hay tanto un modelo y tanto motor y tantas cosas que al final como no pruebe las cosas en las suyas y alquilando la de todo rollo la cena va a ir probando y ya está bueno a ver por aquí estaba mi pepino y dicho estaba por aquí y después tiene precios razonables porque vamos veis yo 2.800 euros una bicicleta de mujer para mí mi gorda que sería esta sería de puta madre que vale son de 500 vatios me parece que lleva delante 130 140 de recorrido y no lleva suspensión trasera mi gorda para que lo va a utilizar que otra vez en pista agresiva ni nada pues bueno está muy bien después de buscar un rato bueno ya la he encontrado aquí la tenéis este es mi cacharro bonito esta es mi niña vale esta es mi niña chica mi niña chica la tenemos en color en negra en azul o en gris verde esto es lo bueno que tiene tiene 170 recorrido delante 160 atrás yo la tengo 27 y media la podíamos poner 29 el motor el motor el boss de un hit performance de la cuarta generación 75 75 núcleo bueno la batería eso 635 y aquí está el precio eso es lo que se debería es que es verdad como es que bonita eh calla a ver mirad está bonita la buena no pues bueno locura que se acaba el vídeo hoy yo verdad que un cubit estoy muy contento es una bicicleta que va muy bien en la hora de subida y en la hora de bajar yo no tengo ningún problema voy muy bien con los motos con el motor boss pero lo que tengo lo que tengo siempre lo tengo dicho si vaya a meter una bicicleta nueva depende qué gusto lo vaya a dar es como si tuviéramos con la manual a la manual es lo mismo depende qué gusto lo vaya a utilizar ya después de eso saber qué uso lo vaya a utilizar entera entrarse bien porque hay muchos motores hay muchos motores y muchas clases de motores tenemos un shimano tenemos un boss tenemos un brose yamaha el olimpia tiene otro motor y depende qué vayamos a hacer si voy a hacer ruta larga prefiero la olimpia x 800 mirarla bien son de 900 vatios y ese rollo todo depende a vuestro gusto y lo que vayáis a hacer yo por ejemplo que me gusta hacer un raid agresivo busco una bicicleta que sea totalmente agresiva y hacer eléctrico y me ayuda a subir y puedo seguir haciendo mi bajada agresiva pues la sigo haciendo eso depende de cada piloto mejor mi autopiloto no es así es más subida tranquila y bajar por carriles grandes yo por el punto de vista soy al revés me gusta subir por carriles grandes y sender por senderos chicos y todo ese rollo yo lo que haría por mi punto aquí la bicicleta eléctrica un tiempo tal un mondrake un cubit IT IT sé que no la vais a encontrar en el alquiler pero si tenéis a alguien así conocido que la tenga la podéis dejar un momento y probarla BH muchas marcas hay muchas marcas y podéis ir probando hasta que por lo menos tengáis un momento por donde queréis meteros en qué marca es lo más aconsejable porque cada marca cambia ya hemos no el motor sigue siendo el mismo el motor mismo puede ser descubrir el boss y puede ser mondrake boss y son los mismos motores pero pasa que va a decir puesta en otras marcas yo lo que quiero decir es si tengo aquí un motor boss y aquí tengo un Yamaha y aquí tengo un rossot o rossel como lo que queráis decir un bros probarlo probarlo los tres y sacaré las conclusiones de cuál me puede gustar más cuál me puede llevar más y ese tipo de rollo pues bueno locura eh seguiré subiendo vídeos pero tengo vídeos anteriores que todavía hay que subir y segundo dejadme todas las preguntas en los comentarios suscribirse dale like y cuando tengas todas las preguntas en los comentarios las vamos a guardar momentos las vamos a guardar y cuando estén todos los vídeos ya acabados anteriores pues los cogeremos y sacaremos y sacaremos un vídeo de todas las preguntas vuestras pues bueno locura yeah y a cuidarse